Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy me da muchísimo gusto de la bienvenida a este espacio, porque hoy como cada miércoles tenemos a nuestro colaborador de la cabecera, Carlos Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Katia. A ti y a todo tu auditorio. Oye, Carlos, pues estamos muy contentos de tenerte una semana más aquí con nosotros. Esta semana con el tema de destrucción de gases refrigerantes. Platícanos un poquito, vamos a empezar por afuera, vamos a irnos a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra. A 600 kilómetros tenemos un escudo magnético. ¿Por qué? Porque en el centro de la Tierra, el magma que conocemos, eso que se mueve y que está caliente, y que los volcanes son simplemente los escapes, ¿no? De este calor, de esta energía que hay en el centro de la Tierra, en su gran mayoría es hierro, o sea, fierro. Entonces, el hierro o fierro tiene una electronegatividad importante y genera un campo magnético. De hecho, todos los metales tienen una carga, ¿verdad? De electronegatividad o electromagnética. Pero especialmente el cierro tiene esa, ¿no? Entonces, esa es la primera capa protectora del planeta Tierra. La magnética a 600 kilómetros hacia arriba. Y luego tenemos una segunda capa, que es la capa de ozono. Ese ozono se formó a través de millones de años. Allá en el principio, en el Big Bang. Yo todavía no le entiendo al Big Bang, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que se formó aproximadamente, se forma esta capa propia. Cuando yo digo capa protectora, no es que sea un pedacito, son kilómetros. O sea, pueden tener 3, 4 o 5 kilómetros de ancho, allá arriba, en nuestra tóptora. Y esa capa rodea el globo. Entonces, los dos escudos nos protegen de la radiación solar. La radiación solar fundamentalmente son rayos ultravioleta y más, otros rayos, ¿verdad? Pero los que nos deben interesar son los rayos ultravioleta. Porque eso, ahora ya sabemos, que cuando se posan sobre un ser vivo, o sea, sobre mío, sobre un animal o una planta, inciden, afectan y modifican el ácido desoxirubomucleico. Claro. Que nosotros le llamamos el ADN, ¿no? Entonces, si tú destruyes la capa, bueno, la otra no la podemos destruir porque solamente que explotara la Tierra, ¿verdad? Claro. Se deshiciera así, mágicamente, y el núcleo se esparciera y ya no habría planeta. Eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que nosotros destruyamos la capa de ozono. ¿Por qué? Porque ahora somos 8 mil millones de seres humanos. En 1800, hace apenas 221 años, éramos 800 millones, 900. No pasábamos de mil millones. Hace 200 y tantos años. Hoy somos 8 mil millones. Y dicen, por eso que saben, que para el 2050 podemos ser 11 mil millones de seres humanos. Que consumimos mucha energía hoy, el 80% de la energía que usamos en el planeta, me refiero a la energía eléctrica, ¿verdad? Sucia. Porque la obtenemos de la quema de los combustibles fósiles, desde el carbón mineral que se sigue quemando. Los rusos, China, Estados Unidos, México, todos están quemando el carbón mineral que es muy sucio. Y quemamos, pues, los hidrocarburos, ¿verdad? Quemamos el combustorio mugroso que tiene México, que nos da Pemex. Entonces, esas emisiones van a la atmósfera. Pero hay otras emisiones. ¿Cuáles son? Las que afectan más gravemente la capa de ozono. Son esta familia de los gases refrigerantes, ¿verdad? Se llaman cloroflorocarbonos, los CFC, cloroflorocarbonos, alón, freón, que fueron los primeros nombres que se les dieron a estos gases. Muy buenos gases. Eran muy buenos gases refrigerantes. Nosotros los usamos en muchos lugares. Las paletas que tú te comes y te usan las paletas que yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues, están en un congelador, ¿no? Claro. Las cervezas y el refresco negro ese famosísimo. El refresco este que dicen que tiene 12 cucharadas de azúcar, también está en un refrigerador, ¿no? Sí. Y tú tienes un refrigerador en tu casa, ¿no? Así es. Y las plantas químicas tienen sistemas de refrigeración. Usamos los splits, ¿no? Esos famosos splits. Entonces, nosotros hacemos uso de muchos gases refrigerantes. Que nos ayudan a mitigar el calor, a reducir el calor, para que nosotros concedemos. Si tú te vas a ir a Torreón. Torreón, ahorita está a 50 grados. Sí, no. Es el ingreso, si te vas a meditar. ¡Brrr! Entonces, necesitábamos los agujas con eso. Entonces, ¿qué pasó? Que después de décadas, descubrieron un grupo de científicos, o un grupo de investigadores, más investigadores, técnicos, estaban haciendo una evaluación. Fíjate, ¿qué estaban haciendo? Estaban evaluando la eficiencia de estos gases refrigerantes, de los cloro, cloro y carbón. A nombre de unas empresas poderosas, que no quiero hacerles felicidad hoy, son norteamericanas. Son los que inventaron, como muchas cosas, los norteamericanos inventaron los primeros gases. Entonces, ellos estaban haciendo una evaluación, ¿verdad? Un grupo de investigadores técnicos. Y yo no sé si se emborracharon un día y estaban tirados en el suelo. Cuando dijeron, oye, y estos gases, cuando los liberan, ¿a dónde van? Pues hacia arriba. Y luego, hasta la capa de ozono pueden llegar. Sí. Ah, caray, así empezó la curiosidad. Fíjate, por estar haciendo una evaluación de eficiencia en términos de refrigeración, esos investigadores, entre ellos estaba Mario Molina, que para mí, Mario Molina, aunque le hayan dado el premio Nobel, ¿qué crees? A mí no me enseñó nada en cambio climático. Yo le daba clases a él en cambio climático, aunque suene peculiar. Entonces, finalmente, esa investigación se intensificó. Hubo otros científicos de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que después de 8 o 9 años, mandaron aviones a checar, a muestrear en esa capa de ozono. Muestrearon, sobre todo, descubrieron que en el sur, en la Antártida, allá por la Tierra del Fuego, esa capa tenía menos densidad, porque el ozono es un gas. O3 gas es el símbolo de oxígeno con tres moléculas. O sea, es una cosa rara que tiene tres esperitas. Vamos, así, tres esperitas. Vamos, vamos. Eso es el ozono. El ozono que está fuera. El ozono bueno. A ti le llamo yo, ¿verdad? El ozono bueno, porque el de abajo, este que generamos por la contaminación de tantas cosas que generamos en un tío, el metano se convierte en ozono, los compuestos orgánicos volátiles se convierten en ozono. El tíner, pues, para que me entiendan, para decirles, así facilito, el tíner, ese disolvente que tiene petroquímicos, suben, se convierte en ozono. Todo el metano de los tiraderos, el de las vacas, las excretas, de todo lo comunal, se convierte en ozono. Y los óxidos nitrosos que se generan en todas las condiciones, se convierten en ozono. Entonces, ese ozono que está aquí abajo, es el que nos mata, es el que nos envenena. El ozono de abajo se llama troposvenio. Pero yo estoy hablando ahorita del ozono bueno, el de afuera, el que nos protege. Entonces, ¿qué se descubrió finalmente? Que estos gases, el halón, el freón, los cloro-clorocarbonos, el R-22, vamos a regresar al R-22, cloro y fluorometano, ese es el R-22. Entonces descubrieron que efectivamente estos gases destruyen la capa de ozono. Se llaman sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y entonces se reúnen la Organización de Naciones Unidas, los reúne, convoca a la comunidad internacional. Llegan más de 150 países y entonces se promueve el protocolo de Montreal. Así se llama, protocolo de Montreal. Ese protocolo nos obliga a eliminar, sustituir y reducir el uso de estos cloro-clorocarbonos por otros nuevos que se llaman hidro-clorocarbonos. Cuando ponemos un H-CFC, ahora hay hasta per-fluorocarbonos. O sea, hay otras familias. Pero estos que siguieron, la segunda generación después de los clororocarbonos, que son los hidro-fluorocarbonos, estos ya no descubrieron la capa de ozono. Pero, ¿qué crees? Que tienen un alto potencial de calentamiento global. Hay algunos de esos gases, hay algunos de esos gases nuevos, que sustituyen a los números, que tienen una equivalencia de 10.400. ¿Qué quiere decir? Que una tonelada de un hidro-fluorocarbono equivale a 10.400 toneladas de CO2, imagínate. Entonces, como en México ya sabes que no cumplimos nada, ni una norma, ni una ley, nada, nada, nos gusta. El deporte nacional es que no cumplamos nada. Entonces, ¿por qué la destrucción de los gases de la cifra la íbamos a hacer bien? Claro que no, o sea, no. No, si nunca hacemos nada bien, bueno, pues ahora la lógica es decir, entonces tampoco estamos destruyendo. Ah, sí, ya lo referí la semana pasada, la toma que hicieron con José Garrabud y Rafael Paquiano Alamán para beneficiar a un señor, Pedro Doubot, tiene un apellido raro de una empresa para beneficiarse con el R-22 chino y ya estamos llenos de R-22 otra vez en México. Bueno, pero el problema es... R-22 tipos de refrigeración que desechamos, que son miles cada año, miles. No quiero decir los nombres porque luego me llevan a un tribunal. No, no me voy a decir. Las refresqueras, ya saben cuáles son. Sí. Las cerveceras, ya saben cuáles son. Las que hacen las paletitas de esas, ya saben cuáles son. Todos ellos desechan 10, 20, 30, 50, 60 congeladores o refrigerados semanales. O sea que si le multiplican, estamos hablando de que pueden desechar 10,000 al año en todo el país. Pero ¿sabes a dónde los mandan? Con el chatarrero, con don José. Con el chatarrero, don José. Pero ¿quién crees que don José no sabe nada? Don José no sabe que existe un protocolo de Montreal. Don José no sabe que es el cloro de florepatono. Ni siquiera sabe que hay una capa de ozono. Claro. Bueno, entonces don José desarma el refrigerador viejo ese, le quita las partes, el cierro lo vende, esto lo recicla. Y cuando se queda con el tanquecito final, donde está el gas, le abre y lo libera. Y ya llegaron a la arriba. Así es, ya. Porque la Semarnat no existe, para este efecto de noche. La Profepa, bueno, ¿pues que he ido hablando de la Profepa? Sí, pero pues, no hace muy bien el trabajo, ¿verdad? Pero ¿sabes para qué sirve la Profepa? Bueno, sirve, ¿eh? Cuando hay alguien así que ponen dedo y digan a revisar a esta gente y clausírenlo. Ah, entonces sí, entonces sí existe la Profepa. Cuando alguien tiene un interés, un político allá, a jugar, a ver, vayan aquí con este señor y lo clausírenlo. Ah, no, entonces sí. Pero yo tengo más de 90 denuncias en Profepa. ¿Y sabes qué? No, gracias a Dios. Jamás. Bueno, esto lo denuncié en Profepa en el 2012. Yo denuncié a 100 centros de acopio y destrucción y a 14 centros de reciclados de gases refrigerantes. Porque no tenían la autorización de una dirección, que es la Dirección General de Gestión Integral, para materiales de actividad riesgosas de la semana. Porque a las gentes que nombraron a estos personajes que eran dueños de estos centros, se les olvidó decirles, se llama Ana María Contreras, la señora doctora en clínica, que es muy buena y responsable o corrupta, cualquiera de las dos. Se les olvidó decirles a todos, ¿qué creen? Antes de que hablan su centro de destrucción o de reciclado, pasan a la de Gijimar, por favor, para que soliciten su permiso para manejar el cloro, cloro, metano. Es una sustancia peligrosa. Y que alguien también se tiene que manejar de una manera muy cuidadosa para evitar alguna situación también con la misma persona que lo maneje. Díganse, ¿cómo se debe hacer? Cada tanquecito, en un ambiente de nitrógeno cerrado, se le quita el envase, sale el gas, se contiene en otro recipiente más grande. Y entonces ya acopias 5 toneladas de R-22, vamos a decir, y luego lo mandas a que lo incinieren. Esa es la manera de descubrirlo. Nada más que eso cuesta, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que don José, el chatarrero de la esquina, va a tratar de ir? No, hombre, ¿cómo crees? No, 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 no. Entonces, claro, no se puede. Entonces México es una vergüenza mundial, porque México todavía hace unos años fue reconocido, en el 2012 fue reconocido, porque redujo el nivel de inventario nacional del R-22. Acuérdate que de 5.400 bajó a 4.700 más o menos. Pero luego hicieron el negocio y los señores guerra y paqueando. No, Juan, no. Ojalá que hayan desgotado esos dólares. Entiende, ¿verdad? Supongo que ellos tuvieran algún interés por ayudar a esa empresa. Pero bueno, el problema es que México no está descubriendo adecuadamente los gases. Y esas compañías poderosísimas, reves, que eran. Cérvese, paleteras. No están descubriendo adecuadamente. Y nadie, oigo bien, nadie. La secretaria, bueno, ¿sí sabes quién es la secretaria de Medio Ambiente Federal? Eh, hijo, no, ¿se me fue el nombre? No te hablamos del nombre. ¿Qué quiere decir? Pues que es nuda, que no existe. Se llama María Luisa Albores González. Es una agrónoma de Chia. Entonces se puso aquí, ¿no? Sí, acuérdate que son ayudantes del señor presidente. Los secretarios son secretarios de despacho. Son ayudantes del presidente. Y el subsecretario también. Eso puede ayudar. Luego ya vienen los de concederán. Eso sí firman. Eso es otro banco. Pero los de arriba son simplemente ayudantes del gobierno. Entonces, la señora secretaria, ¿tú crees que el agrónoma Albores va a entender lo que estoy diciendo? Si quieras. ¿Tú crees que haya leído el convenio, el protocolo de la Comunidad? No, definitivamente. No, porque si no yo hubiera puesto a lo mejor alguna acción para contener estos gases. Por eso estoy aquí, ¿verdad? Por eso estoy aquí, para recordarles que no estamos destruyendo. Es un tema muy especial. Nadie lo ha denunciado. Ni mis colegas de Greenpeace, ni mis otros colegas ambientalistas se han metido. Yo, yo fui el que denuncié. Ahí tengo mis denuncias. ¿Sabes cuánto se tardó Projefe en contestar las 114 denuncias? Tres años. Y cada delegado me contestó, cada vacilada, cada cosa que yo dije, ¿qué, qué? O sea, había unas contestaciones que yo le alude y decía, pues es que acuérdate que los delegados, ¿quiénes son? Pues son puros recomendados políticos, el secretario, el gobernador. O sea, son becados, son puros funcionarios que no saben nada, que no tienen vergüenza. Y que cobran un sueldo, un tiempo. Ahí están de becados, digo ellos, a becaditos. Hay un delegado ahorita de Projefe, ¿no? Un encargado de Projefe en San Luis Potosí, ¿sí o no? Sí, sí tiene, tiene qué, pero pues no, no lo vemos. ¿Quién es? ¿Quién es? En Semarná también hay otro hay que descontargado. Acuérdate que este, este gobierno llegó y dijo, no, vamos a quitar a la, no, no dejamos un encargado, ya no lo obligado, ya no. Sí, quitan presupuesto. El señor presidente necesitaba esas clases o otros efectos. Nadie se preocupa con los gases refrigerantes y por la capa de ozono. Esa es mi crítica, ese es mi comentario. Yo lo viví, yo denuncié y no pasa nada. Digo, yo podría ir a la, a la Fiscalía General de la República, pues para meternos a la cárcel. Pero si yo me meto en el tema penal, pues entonces ya me meto. Sí, me trae. Sí, me trae. Bronca, ¿no? O sea, ya, ya, ya. Dice mi esposa, ¿y tú por qué te vas a meter en el tema penal? Bueno, va bien. Yo me quedé solamente en la denuncia administrativa ante el profe. Bueno, ahí está la denuncia, ahí está la denuncia. Yo tengo a su lugar, shh, muchas hojas que no dicen nada, no sancionaron a nadie y no se capacitaron. O sea, no instalaron los equipos, ni se capacitaron, ni tienen las autorizaciones. Es más, ya cerraron aquellos cien centros de acopio de estrucción, ya se fueron. Y los catorce centros de reciclado de gigantes, ya se fueron. O sea que ahí estamos en manos de los chatarreros. O sea que al final de cuentas, no tenemos quien pueda manejar estos gases, ni quien pueda recoger en sí estos refrigeradores. No hay nada, no hay nada. Entonces, las poderosas empresas, estas cochequeros, paleteras, paleteras. Pues ahí se los manda la don José, al del esquino. Oigan, pero lo que ha pasado es grave. Yo voy a ver si hay manera de quejarme allá arriba. En el protocolo de Montrón, para un secretario técnico de eso también. Voy a ver si puedo hacer algún anuncio para decirles, oigan, aquí en México no estamos destruyendo adecuadamente los gases. Porque cuesta, porque cuesta el sistema. Cuesta. Y los empresarios no quieren pagar. Los que desechan estos reciclado, estos equipos de reciclado. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir hablando de la capa de ozono y de otros problemas ambientales graves, ya sabes. En los que yo he participado. Les practico mis experiencias. A mí nadie me lo contó, ¿eh? No es un chisme. No, no, no. Yo lo viví. Yo lo denuncié. Y les voy a seguir platicando. Tengo... Les voy a platicar de otras cosas graves que estamos haciendo con los recursos naturales, con la salud de los mexicanos, con las lagunas, los lagos, los ríos. O sea, tenemos un caos ambiental de contaminación química. Es química la contaminación. Fíjense bien. Es química. Son sustancias químicas. Hay otro tipo de contaminación bacteriana. Los virus, ya las colovirus. No hay. El perenavilos. No sé qué. Ya ven, ¿verdad? Ahora viene el hepatitis. No sé qué, ¿cómo se llama? La hepatitis en los niños. Bueno, bueno. Eso es mirar. Eso es de otro tipo. Pero yo hablo de mi tema. Se llama contaminación química. Claro. Esa es mi especialidad. Y que al final también todos tenemos que conocer, Carlos. Y tenemos que cuidar porque al final de cuentas vienen generaciones detrás de nosotros. Y bueno, a todo el mundo le vamos a dejar a todas estas generaciones futuras. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad te agradecemos el tiempo. Te agradecemos que como cada semana estés platicando de estas situaciones. Que tenemos que conocer y que tenemos que poner acción. Para poder pues tratar de accionar algo. Para revertir un poco dentro de lo que nosotros podamos. Y dentro de lo que todos los mexicanos caben. Pues también ayudar a nuestro medio ambiente. Así es, Katia. Con mucho gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. Y pues bueno, yo no me voy sin antes. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Suscriban a nuestro canal de YouTube. Y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.